Música Yo llegué al mundo de la fotografía en el instituto a la edad, no sé, entre los 15 y 18 años, como una asignatura adoptativa. Para mí la naturaleza es lo más importante quizás de mi vida, me lo ha dado todo, todo lo que a mí me gusta, los viajes, la fotografía. Mi último trabajo como forestal fue en la Sierra de los Filables en Almería y cuando terminé el trabajo decidí venirme a vivir al Cabo de Gata una temporada porque quería hacer paisajes marinos y quería profundizar en la fotografía de naturaleza. En un sitio como este. En mi trayectoria hay una pequeña colección de premios entre 15 y 20, algunos por ejemplo como la Fundación Oxígeno me dieron el primer premio una vez. También tengo algunas menciones internacionales como por ejemplo en el concurso de fotografía de la BBC de Londres. Suelo colaborar activamente con algunas revistas de fotografía de naturaleza como el National Geographic que una vez tuve la suerte de publicar con un reportaje mío de las cataratas Victoria en Zimbabue. Una buena fotografía tiene que tener alma y el alma es lo que pone el fotógrafo en el momento de hacerla. Para mí la fotografía es arte y el arte es desnudarse, es desnudar tu alma y que los demás lo vean. Para mí es la combinación perfecta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!